Bueno, ya estamos de regreso. Es un gusto recibir aquí a Elvira Toja, asesora, experta en coaching, directivo, guía y gurú de muchas gentes en León y en el estado de Guanajuato y en el país, que inaugura con nosotros una colaboración el día de hoy que va a ser los martes, ¿verdad? Aunque esta vez única, porque era el 20 de enero y una serie de cosas. Empezamos el miércoles. Bienvenida. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias a todos. Gracias por este espacio. Estoy muy contenta, me siento muy honrada de tener un espacio con este gran equipo que tienes. De alguna manera generando diálogos, generando reflexiones o posibilitando aprendizajes sobre cómo las personas, trabajo mucho más con directivos y con equipos, pero los equipos están formados de personas y lo que queremos es ver cómo podemos acompañarlos a dar resultados diferentes, mejores. En este espacio vamos a estar hablando de esos muchos matices que tiene esto del acompañamiento, del aconsejamiento, o como se dice, esta palabra que está muy aceptada en nuestro uso, el coaching, que yo siempre pienso en béisbol cuando se habla de coaching. Bueno, en los deportes. De hecho, tiene ahí su origen. Dime una cosa, ¿qué pasaba antes cuando había gente que emprendían y hacían cosas y no había coaches? ¿O siempre ha habido y no lo sabemos? Yo creo que todos somos coaches y mentores. Tenemos esas habilidades de comunicar, de dar un consejo preciso, de escuchar a la persona. Antes había consultores. De hecho, yo te lo comentaba, me siento más como una consultora. El coaching sí, de alguna manera se ha prostituido porque ya para todo existe el coaching. Y el coaching es otra cosa como un acompañamiento que le das a una persona o a un grupo de personas o a una familia. De hecho, vengo de una cita con un empresario que vamos a iniciar un proceso de acompañar a la familia para que pueda conversar diferente y poder encarar los problemas que tiene y resolverlos. En relación a la empresa. Correcto. Siempre ha habido las personas que dan buenos consejos. Sí. El señor es muy sabio, el que conoce cosas, el que le genera confianza a la gente y dice, no, pues pídele un consejo a fulanito, te va a aconsejar bien. Claro. Eran de alguna manera... Claro. Y yo siempre cuando platico con la gente le digo... Coaches o consultores. No cobraban eso siempre. Bueno, es que, bueno, bueno, no, quién sabe. Luego ya había todo. Pero en todas las familias, en todos los vecindarios, en todas las estructuras humanas, siempre ha habido estas personas que tienen habilidad para escuchar, para entenderte. Porque esas son las habilidades cuando uno se certifica como coach que debe de pulir. La habilidad para escuchar sin mostrar la cara de... ¿Cómo estás diciendo eso? De hecho, muchos directores cuando logran mantener más el poker face y escuchar atentamente a la otra persona es cuando se generan las conexiones. Entonces, acuérdate de ese tío, de esa tía, de este abuelo o de este hombre que tú dices, ese señor fue mi coach, este sacerdote que lo hizo bien, que escuchaba con atención, con mucha atención. Los médicos a veces. Claro. Los profesores, los médicos, los abogados, los sacerdotes, tenían estas habilidades y por eso ganaban autoridad con las personas. Pero bueno, el coaching ahora es un tema de consultoría personalizada en donde se arma un plan. Ese es un buen indicador. Cuando un coach yo veo que hace un plan con las personas, veo que va por buen camino. Es decir, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué tendría que estudiar? ¿Qué habilidad tendría yo que desarrollar? Por ejemplo, alguna habilidad que debemos desarrollar mucho con empresas familiares, que es la de delegar. ¿Cómo delego a la nueva generación una dirección de una compañía? ¿Cómo hago para hacer este paso de esta feta? Entonces, hay ciertas habilidades que hay que desarrollar y que primero hay que mostrarle a la persona. Mira, a veces no delegamos, no solo porque no confiemos, ni porque el otro no sea competente, sino porque a veces uno anda tan rápido. Andas con mucha prisa y no te alcanzas ni a traducir a ti mismo. Entonces, lo acabas haciendo tú. Esto que se llama mucho ceguera de taller. O sea, que tú no ves las cosas que te están pasando porque están ahí en tu cotidianidad todos los días. No observas dónde está el problema o dónde está la solución, aunque esté al alcance. Y alguien que llega de fuera con cierta objetividad puede decir, bueno, a ver, tú mismo tienes la solución. Me encanta eso porque la idea es que el coach sea como un espejo, porque escuchas y luego puedes decir, oye, lo que me estás diciendo es que no contratas a estas personas por esto o no has querido hacer equipo por esto. No, no dije eso. Ah, caray, mira. Y entonces, la ceguera de taller hace a veces que tengamos argumentos que eran válidos hace tiempo, pero no los he vuelto a refrescar o que no me doy cuenta, como tú dices, que enfrente tengo soluciones. Entonces, es como tener este espacio conversacional para mostrar que te inquieta, a dónde te quieres mover. Y el coach, entre más herramientas vaya reuniendo, más conocimientos, más esté en la frontera del conocimiento, pues más le sirve a la persona. Ya dijiste otra cosa. Usted conoce a un coach y le hace un plan. Sí. ¿De qué otra manera podría alguien distinguir? Bueno, pues que sí sabe la persona que está enfrente de él, que no está ensayando con él. Porque debe haber buenos y malos coaches, ¿no? Pues sí, como en todo. O en coach en aprendizaje, en proceso, ¿no? Por ejemplo, a mí que alguien que se siente hacer un plan, me parece que es profesional, porque no es un tema de llegar y platicar y a ver qué hacemos, sino, oye, quedamos en esto, ¿cómo vamos a irle asignando tareas? También es alguien que no juzga lo que le estás diciendo. Porque de pronto yo escucho gente que va con un terapeuta o con un coach y sale regañado, ¿no? Y le ves que el aprendizaje sea fluido, sea reflexionar sobre lo que haces, que funciona, que no. Entonces, un buen indicador es que no hay un juicio sobre ti. La otra podría ser que el coach que te está acompañando no siempre tenga que hablar de su historia. Porque el más importante en un proceso de coaching, si yo soy tu coach, eres tú. Es tu proceso de aprendizaje, no el mío. Yo sería muy mal coach. Porque dicen que hablo más que mis entrevistados de repente. Pues ya te voy ganando ahorita, ¿eh? Al menos ahorita ya voy agarrando la delantera. Pero, no, lo que pasa es que tú eres un entrevistador y eres muy curioso. Eres una persona con curiosidad y intervienes, tienes seguridad para intervenir. Pero hay coaches que ellos acaban dando clase y el otro pobre ya se perdió. Entonces, sentíos escuchado. ¿Y esas habilidades se pueden aprender? Sí, claro que sí. O sea, incluso alguien que esté recibiendo asesoría puede decir, a ver, yo quiero también ser un asesor. De ciertas cosas. ¿Cómo le hago? ¿Puedo ir a una universidad? Hay certificaciones. Y, por ejemplo, yo participo en muchos talleres que damos de herramientas de coaching. Herramientas. O sea, no tanto que quieras certificarte, pero, por ejemplo, la herramienta fundamental es la escucha. Poder escuchar. Y a veces veo, no sé, en empresas familiares o en cualquier compañía, algunos hábitos. Algún día le vamos a dedicar a ese título, al de hábitos tóxicos conversacionales. ¿Qué tiene que ver con interrumpirnos? ¿Qué tiene que ver con gritarnos? ¿Qué tiene que ver con escuchar solo para responder? No porque verdaderamente me importe tu argumento. Entonces, sí, por ejemplo, cuando tengo una reunión con un equipo y digo yo, oigan, ¿se fijaron cómo se interrumpen? O fíjate cómo él nunca pudo terminar su argumento. O de qué manera tú, con tu corporalidad, ya los mandaste a todos a la fregada, ya no hubo diálogo. Cuando uno lo muestra, pero cuando lo muestras con mucho respeto, la gente empieza a escucharlo. Entonces me ha tocado gente que, ¡ah! No, 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 no debo de interrumpir. Pero solitos nos empezamos a dar cuenta de eso. Si se puede aprender. Los problemas que pueden ser muy tensas, que dices, qué flojera llegar a la junta, porque está perengano. Se pueden volver atractivas, fluidas, y las soluciones fluyen. Sí. Cuando se despejan este tipo de cosas de forma, digamos. Sí. Y sobre todo porque al final del día todo el mundo quiere ser más productivo. Si eliges un trabajo, pues, quieres que te guste, que las juntas no sean verdaderamente dolorosas. Hay algo como también una especie de mediación. También el coach puede llegar a ser una especie de mediador, que está muy de moda eso, en la justicia y en otros ámbitos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir y escuchar y ver la dinámica de la junta. Y yo hago notas, ¿no? Y muchos coaches lo hacen. O si ustedes en su empresa o en la familia tienen una persona que le tengamos autoridad, esta gente natural. O sea, no tienes que ser un estudioso, pero tienes que tener habilidad conversacional. Por ejemplo, yo anoto, ¿no? Mira, no lo dejan hablar, lo interrumpen. Este cuate nunca, no se dieron cuenta que se la pasó chateando. Es decir, y al director le ofrezco esta información. Y entonces a veces decimos, bueno, ¿cómo le hacemos para integrar? ¿Cómo estos dos que se juntaban siempre, ahora están uno enfrente del otro? ¿Qué significa eso? ¿Por qué la gente ahora llega tarde? ¿Por qué llega temprano? Empezamos a descubrir que nuestro comportamiento en las juntas tiene siempre un mensaje. A veces puede uno ser mediadora, efectivamente. Sobre todo, ¿sabes dónde me ha tocado ser mediadora? En empresas familiares. Que la mamá interrumpe a todos o así. Porque hay contaminación de estos tipos de sentimientos y de... Efectivo. O sea... Que no es nomás la parte objetiva de la empresa. Y es que la mamá luego dice, bueno, esto lo digo desde mamá. Esto lo digo, esto me vale madre, lo voy a decir. O sea, y tú, sí señora, pues es la dueña, ¿no? O es la patrona. Entonces, es ir educándonos en la buena conversación porque vemos un objetivo que nos va a beneficiar a todos. Yo ya entendía lo que no había entendido. O sea, tú como coach no tienes que saber de lo que trata el negocio al que estás asesorando. No. O sea, porque no eres todólogo. No. Y estaría mal porque ni vas a aprender en cinco minutos lo que el señor sabe de toda la vida. Pero puedes ayudar muchísimo simplemente despejando la forma en que se comunican entre ellos. Bueno, acabas de definir de alguna manera la distinción entre un coach y un mentor. Un mentor, si es alguien experto en la línea, que te da consejos en la práctica, en la técnica y que también, de alguna manera, los mentores son los valores, encarnan los valores y la filosofía de la compañía. Entonces, no sé, hay empresas muy grandes que tienen programa de mentoring y lo que hacen es ubicar a sus directivos en diferentes niveles del bastó, gerencia media, coordinaciones, pero que tienen los valores, la camiseta bien puesta y que saben mucho. Entonces, tenemos mentores en mantenimiento o mentores en finanzas o mentores en dirección de equipos y es del mismo equipo que ya tienes. Es una manera bien rápida de hablar. Ahí recuperas experiencia, ¿verdad? ¿Eh? Ahí puedes recuperar experiencia de gente. Y el aprendizaje es, o sea, es la mejor manera de capacitar en temas técnicos a tu gente. Dejas que las nuevas generaciones entren a tomar decisiones, pero las anteriores pueden ser mentores. Claro. Y, por ejemplo, en Microsoft, que es una empresa que lo tiene, por ejemplo, un amigo mío, su mentor estaba en Miami. Porque es muy bueno para algo que él estaba desarrollando en México. Y se reunían todos los martes vía Skype y tenía él cómo resolviste todo este problema, a qué te estás enfrentando ahorita. Es una manera de capitalizar todo el conocimiento y, aparte, le das como un plus a los mentores porque es un reconocimiento también a ellos, ¿no? Está padrísimo eso. Sí, aprendemos cosas. Pero además, Elvira, en estos días también ahora tiene ya una nueva responsabilidad en el TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Platícanos de eso. Bueno, algunos lo saben. Yo siempre he estado muy cerca del TEC de Monterrey. Yo estudié en Campus Monterrey y cuando llego a León, llego a trabajar al tecnológico, pero después hice un receso de 15 años en los que estuve un poquito más orientada a mis coachings personales, a mi consultoría y ahora, pues, de alguna manera, este... Pero tú de profesión, ¿qué eres? Comunicóloga. Con un posgrado en Comunicación Internacional. Pero para ser coaching puedes ser comunicólogo o puedes ser otras cosas. Lo que quieras. Psicólogo o venir de la empresa. Sí. Ser ingeniero. Uy, sí. Hemos visto, por ejemplo, ingenieros con un perfil más introvertido que extrovertido y que son excelentes coaches. Porque saben, escuchar... No es tu caso. El mío, la extroversión... Ay, ¿ya ves? Ahí me vas a... ¿Se cayó? La introversión, no es lo mío, ya lo viste. Te voy a decir una cosa que un día me dijo un coach que yo respeto mucho y me dijo, Elvira Tova, tú eres extrovertida pero reservada. Y esa es una buena combinación. Hay gente... El ser reservado también es algo que ayuda mucho para el tema de la confidencialidad. Ese sería otro gran elemento de un coach. Entonces, cuando estudias el tema del coaching, ves que viene gente de diferentes orígenes, de diferentes formaciones académicas, pero si va puliendo sus habilidades conversacionales, lo puede hacer. No me acabaste de decir lo del técnico de Monterrey. Ah, correcto. Ya ves que esto es. Bueno, a partir de la semana pasada estoy asumiendo la dirección de investigación, posgrados y educación ejecutiva. O sea, todo lo que tiene que ver con dirigir el esfuerzo para que las compañías de todo el centro de la República, todo Guanajuato, puedan atraer, retener y desarrollar a su talento. Estoy muy ilusionada, ¿eh? Bueno, no es con ese papel que viene aquí, sino con el de coach, pero... Si aquí, deje el de un ladito aquí que me espere. Saber que tienes esta nueva responsabilidad y que vas a formar gente ahí. Estoy muy ilusionada y comprometida. Entonces, nos vamos a estar viendo. Correcto. Nos veremos para ir sacando hilos del tema del desarrollo personal y directivo. Lo tenemos que hacer lo más continuo posible. Elvira tiene muchas ocupaciones, pero le vamos a robar algo de su tiempo para que esté aquí en Zona Franca, hablándonos de estos temas que a todos nos enseñan, pues, cómo enfrentar los retos del trabajo y de la vida también. Muchas gracias. Ay, de nada. Espero vernos la semana que entra para traer un tema interesante sobre el tema de la felicidad dentro de las empresas y en la vida. En martes ya. El martes. Aquí tenemos el video a todo el martes con este espacio al que le buscaremos un nombre. Ya veremos. Ah, sí. Está bien, me parece muy bien. Para manejarlo en redes y... Bueno, aquí ustedes que ya me hicieron la vida de red. Gracias. Gracias. Vamos a continuar. Bueno, pues, con temas un poco relacionados. Vamos a hablar con Pepe Navarro sobre temas de emprendimiento social. También un espacio semanal aquí en Revista de la Una.